¡Suscríbete al canal! Dámelo, papá. ¿Ya se durmieron o qué? ¿Eh? ¡Sí! Dónde te cuenta que estás bailando. ¡Ah, ya te dije que no haces eso! Ya está por allá, lo más becquero. Y viene buscando todo, todo lo que venda. Ya está por allá, lo más becquero. Y viene buscando todo, todo lo que venda. Y te pregunta no le hagas caso. ¡Ay, mamá! También la garra se está llevando. Voy a esconderme por muchas causas que hay manzana, también la garra se está llevando. A ver si hay piedras con cimiento, a ver si hay piedras con cimiento, hay tantas. Es donde debemos de llevar 3 o 4 piedras. Tienes estas rojas bonitas. Algunas curiosas. Las botellas de arriba están bien rojitas. Sí. Están enmalladas por las que caigan. Sí, yo pienso que sean desmoronadas. Sí. 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 No, no. No, no! No, no! Sí. Sí. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.